Este es el resumen del día 6 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023. Este resumen lo empezamos en el baloncesto de la selección de Dominicana. Venció 76-69 a México, Isla Virgen de 70, Centro Caribe por 55. Pero el grupo A, Puerto Rico, venció 81-64 a Cuba. Y la selección de El Salvador obtuvo por fin su primera victoria al vencer a Costa Rica por 77-56. En el balonbano, Colombia venció a Nicaragua 37-30, Dominicana 30-México 28. Después Puerto Rico vencería 35-28 a Cuba. Y nuestra selección cayó ante Costa Rica con un marcador de 34-13. En el vólibol de Playa, la pareja de Franklin Flores y Armando Guatemala quedaron en décimo lugar tras perder contra la pareja de República Dominicana 2-0. Nos vamos al softball donde Venezuela venció 4-3 a Cuba. En el siguiente partido Dominicana, vencería 3-2 a la selección de Cuba. En el partido entre Centro Caribe Sport y Colombia, había iniciado, pero por cuestiones climatológicas se suspendió así también el juego entre El Salvador y México. También toda la jornada de béisbol se suspendería por las mismas condiciones climatológicas. Pero vámonos a la parte alegre para nuestro país. Y es que en el Remo, Adrián Escobar consiguió la primera medalla para nuestro país en el Remo. Ya que fue medalla de bronce. Por la tarde en la categoría 100 kilogramos, en el Judo, el salvoreño Juan Turcio se subió al podio al adjudicarse la medalla de bronce. Así que ya cayeron las primeras medallas para nuestro país. El medallero queda de la siguiente manera con Colombia, aún como líder, con 24 de oro, 11 de plata, 13 de bronce. México en segundo lugar con 22 de oro, 26 de plata, 23 de bronce. Cuba le sigue con 15 de oro, 14 de plata, 16 de bronce. Venezuela, 9 de oro, 13 de plata, 18 de bronce en el cuarto lugar. Y en el quinto, Puerto Rico, 4 de oro, 6 de plata, 11 de bronce. Nuestro país, El Salvador, está décimo quinto con 0 de oro, 0 de plata y 2 de bronce. Este ha sido el resumen del día 6. Mañana vienen nuevas competencias y esperamos que sigan cayendo las medallas para nuestro país. Gracias por ver el video.